¿Qué es el problema climático? 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 Yo creo sinceramente que debemos tener aún y doblar los esfuerzos para convencer a todos y cada uno de la necesidad de contar con gente que haga, que produzca cosas, que puedan verse, que puedan tocarse, que puedan servirle a cada uno de los hombres y mujeres que viven en una ciudad, en una provincia, en un país. Entonces, ustedes saben, para finalizar, había un premio Nobel, Samuelson, que decía que, premio Nobel de Economía, que hablaba de cuatro tipos de países desde el punto de vista económico. Hablaba de los países desarrollados, hablaba de los países subdesarrollados, hablaba del Japón y hablaba de la Argentina. Decía que esos eran los cuatro tipos de países que existían en la economía. Y explicaba por qué. Porque decía, Japón es un pequeño archipiélago de islas, sin territorio, casi ocupado territorialmente con toda su población, sin recursos naturales, sin posibilidades de recursos energéticos. Y la Argentina, que es exactamente lo inverso, un territorio extenso, diverso, con una de las mejores praderas del mundo, con todos los climas, con recursos naturales, minerales, acuíferos, incontables. Entonces, bueno, y se planteaba que Japón era la segunda economía del mundo y nosotros no. ¿Cuáles son las razones, siempre me pregunto, que no hayamos podido conservar el ritmo que teníamos durante la década de los 50, donde habíamos alcanzado el primer lugar en las economías de Latinoamérica, donde habíamos comenzado a producir aviones, autos, energía nuclear, en fin, todo lo que es característico de los grandes países desarrollados que muchos de ustedes seguramente conocen y admiran? Y tal vez sea eso que relatabas vos hoy como actitud, Cristian, y que es el criticar por criticar o el aprovechar la oportunidad para tratar de sacar rédito y no para ayudar. Y en definitiva, cuando te ganen, que te ganen porque el otro es mejor o hizo más, pero no tal vez porque criticó más profundo y entonces provocó desánimo en la sociedad. Esa es la manera que yo tengo de pensar. Y dada la experiencia que hemos tenido como país, creo que deberíamos hacer un aprendizaje para terminar. Otro empresario muy importante que no es argentino, es extranjero, me completó un poco la idea de aquella explicación de Samuelson. Y me dijo, sabe doctora, es un empresario con inversiones en Santa Cruz, sabe doctora, tal vez el problema sea que en Japón a los chicos cuando van a la escuela, cuando son chiquitos, se enseñan que son un país que carece de todo tipo de recursos, que son pobres, y que tienen que hacer un gran esfuerzo nacional, conjunto, colectivo, entre todos, para poder crecer, porque no tienen nada. No tienen recursos energéticos, ni minerales, ni tierras para cultivar. Todo lo tenían que importar y ellos importan todo, le agregan valor, han dado innovación, tecnología y se han constituido en la segunda economía del mundo. Y a nosotros, todos nos vamos a acordar, seguramente, que en el colegio desde muy chiquitos nos dicen que la Argentina es un país riquísimo, que tiene todo, que no le falta nada y que le sobra todo. Tal vez nos hemos acostumbrado a pensar o a actuar que como tenemos de todo, que como somos ricos, tal vez nos sea necesario el esfuerzo colectivo, de todos juntos, tal vez nos sea necesario el esfuerzo y el trabajo, la pelea para conseguir las cosas. Yo estoy absolutamente convencida de que vamos a poder construir, como lo estamos haciendo, un país diferente, con sus diversidades, con sus matices, con sus errores y con sus aciertos, pero con la convicción, con la profunda convicción de que somos y tenemos que ser capaces de hacer una Argentina diferente. Vamos a cumplir 200 años. Hemos perdido 200 años en enfrentamientos, en discusiones que muchas veces tienen que ver más con prejuicios culturales que con intereses económicos concretos de cada uno de todos nosotros. Nos ha pasado, no ha pasado escuchar por ahí que alguien, como decía Cristian, se queja o protesta y si uno le pregunta, ¿y cómo te ha ido en estos cinco años económicamente? Muy bien, pero bueno, la clave es protestar y decir que te va mal. Si cambiamos eso, si ponemos el esfuerzo, las pilas, como dicen los chicos, en la construcción colectiva, en saber que si le va bien al de al lado, me va a ir bien a mí, porque seguramente que lo voy a poder vender algo, o él me va a comprar algo a mí, seguramente vamos a entender que un país se construye con el esfuerzo colectivo de todos sus ciudadanos, de sus trabajadores, de sus empresarios, de sus científicos, de sus docentes, de sus intelectuales, de sus fuerzas armadas. Quiero contarles que hoy, por la mañana, en el edificio del comando en jefe del ejército, en el edificio Libertador, frente a la Casa Rosada, en cumplimiento de un convenio que habíamos firmado el año pasado, incorporamos definitivamente a todos los suboficiales, nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, a los planes federales de viviendas. Porque es hora de que ese artículo, como dije hoy en el edificio Libertador de la Constitución, el artículo 16, ese que consagra la igualdad de todos los ciudadanos, sea cumplimentado para todos, para los que tienen un informe y para los que no lo tienen. Yo tuve un hermoso día porque familias enteras, con sus hijos, suboficiales, hubo gente también de Bahía Blanca, de la Marina, que recibió su vivienda, casi cuatrocientas, de un PLAC, que van a ser siete mil, se sintieron, estoy segura, un poco más reconocidos por todos sus compatriotas. En nombre de todos, de los que visten un informe, de los que somos civiles, de empresarios, comerciantes, trabajadores, estudiantes, científicos, por los que no están, por los que están y por los que vendrán, merecemos hacer el esfuerzo de una Argentina colectiva. Muchas gracias, Bahía Blanca, y disfruten el aeropuerto. Muchas gracias. Gracias. Concluida las palabras de la señora Presidenta de la Nación.